Muy bien, 10, ponemos humildemente. En los parques educativos habla clases de apoyo gratis para nivel primario y secundario. La Municipalidad de Córdoba abrió las inscripciones para aquellos estudiantes que requieran asistencia para la última etapa del ciclo lectivo. ¿Cuántos profesores particulares se hacen su verano, no? Exactamente. Pero bueno, acá es gratis. Apretadas. Gómez Centurión denuncia presiones del macrismo contra sus candidatos. El candidato presidencial del Frente nos remarcó que esto habría llevado al candidato bonaerense, Gustavo Álvarez, a pedir que voten por el actual presidente. No entiendo su posición. Alberto Fernández volvió a criticar a Schiaretti. No puedo darle lo mismo que al país lo gobierne Macri o nosotros, porque realmente tenemos proyectos muy distintos, dijo. Pero remarcó, no les puedo hacer pagar a los cordobeses que yo tenga alguna diferencia política con el gobernador. Hay que guardarlo esto, ¿no? Sí, sí. Por las dudas. Vamos a guardar por las dudas. Archivo. Derecha, derecha. Bolsonaro amenaza con sanción y se dijo que una victoria acá pone en riesgo al Mercosur. Desde Japón pidió rebajas de tarifas y flexibilización comercial. Cargó contra la izquierda y dijo que Brasil no va a permitir formar una patria bolivariana. Altos de la estanzuela. Conflicto. Por la masiva convocatoria se suspendió la audiencia pública que iba a desarrollarse hoy en el salón del centro vecinal barrio Stronkling, cuya capacidad se vio sobrepasada por los interesados. Según argumentaron, desde Ambiente se va a hacer otra convocatoria en un lugar más amplio. Bueno, seguimos. Tomó conciencia, se entregó el remisero que valió un joven en una discusión callejera. No quedó detenido. Está acusado de haber herido a un muchacho en Nueva Córdoba. La víctima sobrevivió. Abuso de armas es la imputación por ahora. La docta. Dos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba diseñaron un casco con código QR y GPS para mejorar la seguridad de los bomberos. Tiene la historia clínica y los datos personales para agilizar la atención en situaciones de emergencia. Y un dispositivo asociado a un sistema de auxilio. Un cordobés de pura sespa. Muy buenísimo.